¿Qué pasa con el pueblo estadounidense? El pueblo estadounidense respalda un juicio justo y documentos y testigos con día oscuro y una noche oscura para el Senado. Como consecuencia de esto, el juicio por destitución del presidente Trump comienza con una nube encima de este, una nube de injusticia. Permítame destacar, el hecho de que McConnell tuvo que cambiar su resolución demostró que los republicanos sí pueden hacer que este juicio sea más justo si ellos así lo desean. ¿No es un asunto de habilidad? A ellos lo pueden hacer si lo desean. Es una pregunta y un asunto de conciencia. Los republicanos del Senado tienen la facultad en sus manos de hacer de esto un juicio justo. ¿Lo harán cuando es importante? La próxima prueba real vendrá después de las preguntas y respuestas, cuando volvamos a hablar del asunto de testigos y documentos. Estamos buscando la verdad. El pueblo estadounidense quiere la verdad. Nosotros no estaríamos cumpliendo con nuestra responsabilidad si no pidiéramos esta votación. Recuerden que esta es la única vez que nos garantiza votar a favor de testigos y documentos. No estaríamos cumpliendo con nuestra responsabilidad si no haríamos este juicio un juicio justo. Continuaremos actuando así y lo que van a determinar en mi juicio como a devotar a las personas es su conciencia y el conocimiento de que el pueblo estadounidense se da cuenta que los demócratas están en lo cierto.